Los vecinos de un concurrido mirador en Peñalolén están desesperados. Denuncian fiestas y desórdenes hasta altas horas de la noche. Llegan los jóvenes con sus autos, parlantes, música y se escuchan también disparos al aire y fuegos artificiales. Están completamente desesperados los vecinos de Peñalolén por estas fiestas que duran hasta altas horas de la noche. Nos vemos la noche. Son realmente terribles. Son varios días de la semana, jueves, viernes. Era muy tranquilo y lamentablemente hace unos cinco años esto ya empezó a decaer. Son las once de la noche. A esta hora empieza el carrete aquí en la avenida Las Torres. Empezaron más o menos suave. De repente empezó a llegar más gente. El ruido ha sido peor cada día. Ruidos, molestos, fiestas hasta la madrugada, desórdenes, consumo de alcohol y drogas y una molestia permanente que simplemente terminaron con la tranquilidad de este barrio de Peñalolén en que sus residentes exigen mayor control para terminar con los escándalos. La cantidad de autos estacionados que hay en Diagonal Las Torres. El carabineros parece que viene, fiscaliza, se retira y vuelven a estas fiestas. El contexto de esta denuncia nos sitúa en este mirador ubicado frente al Centro de Eventos Botánico en el sector de Avenida Las Torres. En este lugar, cuando cae la noche, comienzan a aparecer varios grupos de personas a bordo de autos. Sin pensar en el resto, llegan con parlantes y luces organizando verdaderas fiestas al aire libre, SIP en plena vía pública. Encajonan a la gente, se toman las calles. Es una fiesta clandestina en una calle gigante. Precisamente el escenario del que habla esta vecina suma otras voces y otros registros como este, captado en plena calle Diagonal Las Torres, en que se ve una gran cantidad de autos estacionados a ambos costados de esta vía. Y empezaron a llegar. Hoy día tenemos carrete de nuevo, al parecer. Son los conductores de estos vehículos quienes organizan las fiestas al aire libre. Ahí está el auto con cajuela. De Peñalolén. Vamos a ver el video que ilustra súper bien el infierno que están viviendo los vecinos en este descampado que se hacen fiestas, parlantes, ruido, drogas, alcohol. Veamos. Niños. Mira, ahí está el auto con cajuela. Ahí está, niños. Mira, hasta ahora, 11 de la noche. Aquí estamos hasta las 7 de la mañana. Así es acá. Es como si fuera una discoteca abierta. Aquí, mira, va, frena, 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 frena. Mira, ahí está la gente bailando. Puede estar el auto. Echate para trascarse. Ahí está el auto con cajuela. Todas las noches igual. Bueno, ahí veíamos más que nada el ruido, ¿no? Hasta las 7 de la mañana ha sido una vecina. Pero también se habla de fuegos artificiales y de disparos que justamente surgen del lugar donde se hacen estas fiestas los fines de semana. Tomás Cancino está con una de las vecinas afectadas. Para que nos cuente qué es lo que están viviendo ellos. Tomás, adelante. Estamos junto a la señora María, quien está de espalda, puesto que tiene miedo a represalias. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Él nos señalaba que esto es un paraíso de día, pero un infierno de noche. Así es. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Julio, Monse y Roberto por esta ayuda que deben tener conciencia ustedes, lo importante que es para nosotros el apoyo. Porque somos una comunidad que estamos hace mucho tiempo reclamando, denunciando por este infierno. Nos vinimos a vivir a este lugar que es un paraíso de día y en la noche se convierte en un infierno. Y tal como ustedes han dado testimonio en el mismo canal, las autoridades se han excusado diciendo que no pueden hacer más porque estamos ante faltas que compiten con que los carabineros y otras autoridades vayan a ayudar en la comisión de delitos más graves. Claro, eso es lo absurdo, María. Porque aquí no estamos. Claro. ¿Sí? Es que esto es lo absurdo que está pasando en un montón de partes donde se hacen estas fiestas, que parece que la ley y las atribuciones de las autoridades municipales no tienen mayor atribución, pero también, claro, no es un delito. Quizás Pablo y Padilla en la noche. Sí, pero no es un delito, finalmente es una falta que tiene que ver con ruidos molestos, o beber en la vía pública, pero la verdad es que no hay ninguna herramienta judicial o legal para combatir esto. Entonces me imagino que llega carabinero, hace una ronda, se disuelve un rato y esto vuelve nuevamente. Entonces me impresiona que el Estado no pueda dar respuesta a esta realidad. Monse, disculpa que te interrumpa, pero esto no es tan así. Yo soy abogada y si bien no soy especialista en estas materias, pero sí te puedo decir que yo visualizo claramente aquí delitos. Ya. O sea, aquí hay el porte ilegal de armas. El porte ilegal de armas es que está filmado por este canal. Hay tráfico de armas, también está filmado. Y otros vecinos han declarado casi llorando que han visto comercio sexual de menores, lo cual a mí me parece el aspecto más terrible de esta situación. Horraroso. Porque lo que vivimos nosotros ya es bastante terrible, con los ruidos que tenemos hasta las 8 de la mañana, que está afectando, es un asunto de salud pública y eso es un delito. Es muy fuerte esa denuncia, comercio sexual de menores ahí mismo, frente al condominio donde ustedes viven. Es que lo han, sí, lo han visto. Y también hay un delito, esto ya es delito, contemplado la ley 19.300 de bases generales sobre el medio ambiente. Vecina. Que tipifica este asunto de la contaminación ambiental como un delito. Vecina, tenemos imágenes en directo de cómo queda el lugar. Miren, así dejan el lugar, ahí están los desperdicios, la basura, las botellas, los plásticos, los papeles. Ahí está, papel higiénico, ahí está, botellas, cerveza, hay botellas plásticas de bebida también. Terrible, María. Mira, mira, va a llegar un tabú. Sí, precisamente eso es a lo que me iba a referir hasta este momento. Allí hay un vertedero ilegal. Uno de 30, de 35, no. Oye, María, lo que yo, tú dices que en el fondo existen herramientas legales. Entonces, ¿quién no está haciendo la pega aquí? Mira, tú bien sabes que los carabineros detienen hasta chiquillos que están tomando cerveza en una plaza. Entonces, aquí no solo están tomando cerveza, sino que están con parlantes gigantes produciendo una contaminación acústica que es un problema muy grave. Y entonces, a veces hay 200 personas, entonces yo entiendo que no puedan hacer nada. Pero los que están organizando esto son unas pocas personas, los que llegan con los camiones y los autos con los parlantes gigantes. Entonces, ¿por qué no incautan esos vehículos? ¿Vecina? Que ya sabemos que además de los parlantes tienen droga, alcohol y armas. Vecina, perdón, esto... Y eso es un delito flagrante. Perdón, ¿esto es todos los fines de semana? Yo llegué aquí hace un año y hasta el mes de marzo que yo tenga más o menos conciencia era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hasta las ocho de la mañana. Y ahora cuando empezó el invierno han estado más bien los fines de semana. Incluso cuando fue esta tragedia de las lluvias, o sea, la gente arriba seguía haciendo fiesta sin compadecerse por la tragedia que estaban viviendo todos los chilenos que habían perdido sus casas con el barro hasta el cuello y aquí siguen en la fiesta. O sea, es como monstruoso la calidad humana. Perdón, si nosotros vamos este viernes, los encontramos... ¿A qué hora parten? Parten como a las diez de la noche regularmente, pero pueden partir a las doce de la noche o una de la mañana. Ya, o sea, a las una de la mañana los pillamos sí o sí si vamos este viernes. Claro, yo creo. Ya, es que se lo digo porque si nosotros los encontramos... Mira, por la música... Carabineros igual tiene que... Son rey... Reyetón... ¿Cómo se llama esta cosa colombiana? Vallenato. Pero fundamentalmente música muy fuerte con reyetón. Está bien. Sí, solamente una cosa que yo había preguntado para cerrarlo antes de... Porque tenemos poco tiempo. Y como abogada, ¿quién no está haciendo la pega? Carabineros dices tú que a veces no puedo hacer nada porque son doscientas personas. Pero aquí, ¿a quién es el llamado? Y aquí tú tienes conocimiento, María. ¿A quién es el llamado de que haga algo? Mira, la Junta Vecina presentó una denuncia ante el juzgado de policía local. Ya, y yo creo que la municipalidad tiene más recursos porque la alcaldesa declaró que estaban en un plan que era secreto y que lo único que podían colaborar ahora eran grabar con sus cámaras. Porque uno llama al servicio de... Hay un servicio para denunciar los ruidos molestos, pero yo he llamado hace un año y no contestan nunca. Con eso no se va a solucionar. Vecina, quedamos pendientes. La verdad es que pusimos el caso y esto, con dos furgones de carabineros y dos de los viernes y sábado durante un mes, no van más. Porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Son las 12.43 minutos y vamos a hacer un pequeño antes, pero volvemos de inmediato y hay que continuar.